Saludos compañeros y amigos televidentes, pues así es, nos encontramos frente al cementerio Portacoel y en el área de Bayamón, aquí decenas de camioneros se han estado reuniendo desde horas bien tempranas de la mañana y esto para poder realizar una manifestación en las próximas horas en relación a una, pues en varios asuntos, en relación con la compañía Metropista, pero para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros diferentes portavoces de los propios camioneros. Félix Narva es presidente de Camiones Unidos, muy buenos días, estamos hablando de que cuál es el plan de trabajo, porque sabemos mucho que tal vez la gran preocupación también de los amigos televidentes es de los que salen en horas tempranas de la hora para sus debidos trabajos y se pueden encontrar con esta manifestación que tal parece va a estar paralizando, pues de alguna manera ese tramo de la avenida. Sí, nosotros le pedimos al pueblo de Puerto Rico que entienda que nuestra lucha, nuestra lucha no se trata nada más de los camioneros de Puerto Rico, también nuestra lucha es para el pueblo y esto es algo que va a perjudicar al pueblo como en el 2014, que las multas de autoexpreso pusieron en crisis a muchos, a muchos, al pueblo de Puerto Rico, nosotros lo que vamos a estar solicitando hoy es que se restablezca de inmediato el sistema de alerta a los semáforos, de los semáforos de autoexpreso y que orienten al pueblo, que orienten al pueblo para antes de conectar los pórticos, los pórticos, ellos activaron los pórticos el primero de abril sin avisar al pueblo y las alertas comenzaron ayer los mensajes de texto, estuvimos un mes desconectados sin saber cuál era el fondo de nosotros, aquí está Gabriel Rodríguez, el portavoz de nosotros, él le va a explicar bien lo que está sucediendo. Saludos y muy buenos días, si se puede pasar un momento por acá. La situación con los camioneros es que tal parece va a ser negativa con esta alza en el aumento de los peajes y con tal vez la falta de información que ustedes están alegando. Sí, buenos días a la ciudadanía puertorriqueña, en esta mañana como portavoz de camiones de grúas y camiones unidos de Puerto Rico, le queremos notificar al pueblo, en esta ocasión no vamos a cerrar la autopista completa, vamos a estar dejando el libre tráfico para que no vayan a ver inconvenientes y tanto los ciudadanos puedan transitar por la misma sin inconveniencia. Ok, pero ahora mismo nosotros nos encontramos en Bayamón, ¿hacia dónde se van a dirigir y a qué hora? Ok, nosotros estamos esperando la matrícula completa para entonces salir con las debidas precauciones de ley, escortado por la policía de Puerto Rico, vamos a salir hacia la Plaza Bucanan, en las oficinas de Metropista. Ahí pues vamos a estar presentando ante la prensa un sinnúmero de irregularidades que hemos identificado en el sistema de Metropista. ¿Cuántos camioneros van a estar participando de esta manifestación? Bueno, nosotros contamos con una matrícula amplia, pero estamos contando aproximadamente 100, 150 camiones para esta manifestación. Vimos que tenían algún inconveniente precisamente con, sabemos que están aquí los agentes de la policía, sobre todo los de tránsito, pero han tenido tal vez un poco de confrontación en relación a su plan de trabajo de esta manifestación. Es correcto, hemos tenido unas diferencias en el plan de trabajo de la operación de la manifestación de hoy, pero estamos llegando a unos acuerdos donde se pueda hacer la manifestación, que el pueblo vea por qué es que estamos haciendo la manifestación, pero a la misma vez que el tráfico fluya. También se encuentra con nosotros Yamil Marrero, también afiliado al grupo. ¿Se une también a esta manifestación porque hay que parar? Hay que parar el abuso, hay que parar el abuso, tenemos muchas personas mayores que ni siquiera saben bregar con el internet y ellos no quieren hacer un arreglo para que ellos puedan pagar sus peajes. Personas que no son frecuentes en el expreso, estamos pidiendo unos accesos que luego se les van a estar leyendo y lo que queremos es parar el abuso. ¿Y para ustedes, según ustedes, para beneficiar al pueblo? Beneficiar al pueblo, que conste beneficiar al pueblo, al pueblo que nos perdone si hoy le coge un poquito de tapón en su destino hacia donde vayan, le vamos a estar pidiendo disculpas, pero esto no es por nosotros, es por ustedes y porque si nosotros no levantamos la voz, no nos van a escuchar, nadie nos escucha. Muchísimas gracias a todos aquí los portavoces de los camioneros, pero nosotros nos vamos a mantener aquí para seguir informándoles acerca sobre el plan de trabajo que van a tener ellos y en efecto, pues, sobre esta manifestación que a las próximas horas se espera que se realice allá en el peaje de Bucana. Esta es toda la información en directo desde Bayamón, Mónica Candelaria. Buenos días.